La idea es mostrar este drama invisible, como les decía recién. Para eso me acompaña Paloma Boxer, por supuesto, nuestra encargada de temas económicos y, por supuesto, temas que rodean a lo económico, lamentablemente. Y con nosotros está Alejandra Perinetti, que es directora nacional de Aldeas Infantiles, SOS Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Gustavo Ponce, que trabaja para la OIT en la Argentina. ¿Qué función cumple exactamente? Bueno, llevo el tema de prevención y erradicación de trabajo infantil y el tema de trabajo forzoso. Bien. Antes de meternos a fondo en el tema de causas, cómo está la Argentina respecto al resto del mundo, si hay condenas o no, Paloma preparó un informe respecto a números, datos, para ser de lo que estamos hablando. Sí, tenemos unos datos, números, para que podamos de alguna manera dimensionar qué tan grande es este flagelo que afecta a los niños, pero también, digamos, afecta a toda una configuración familiar. Se habla, estadísticas que nos presentan tanto la UCA como UNICEF, de 150 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años que trabajan en el mundo. Y en la Argentina este problema estaría afectando a un millón de menores de edad. Particularmente, además, las estadísticas lo que nos indican es que en los últimos 6 años se redujo un 6%. Más o menos estamos hablando del 12% de la población infantil trabaja, a 6 años era un 18%. Las causas del descenso son ambiguas. Todos los especialistas coinciden en que la Asignación Universal por Hijo, al obligar a los niños a reinsertarse en la escolaridad, sin lugar a dudas, lo sacó del mercado de trabajo. Pero después algunos nos hablan que tanto la recuperación del empleo de los últimos 6 años hizo que al tener los padres mejores empleos puedan sacar a los niños del mercado laboral, como por otro también otros indican que al haber menos trabajo para los adultos, también hay para los niños, entonces por eso todos se ven forzados a retirarse. Yo una vez había escuchado que aproximadamente, no es muy difícil llevar una estadística exacta de este drama, porque muchas veces es invisible, la gente no nota a los menores como parte de su personal, que más o menos la mitad de los menores que trabajan lo hacen con su familia. ¿Es así? ¿Estoy muy errado? No, no está cerrado. Los niños y las niñas muchas veces integran la estrategia de trabajo, mejor dicho, la estrategia de supervivencia que tienen las familias en nuestro país. Y que claramente para nuestra legislación, la ley 26.390, claramente establece que no solamente es trabajo infantil, el trabajo remunerado, sino también aquel trabajo no remunerado y doméstico. Y que algo que recién manifestabas, esto de la situación que vive en nuestro país, las familias de nuestro país, y específicamente no hace mucho tiempo atrás, estuvimos viendo cuáles son los indicadores de pobreza que afectan a niños y a niñas en nuestro país. Y esto también influye directamente en la cantidad de niños y niñas que finalmente se terminan convirtiendo o en jefes y jefas de hogar o que tienen que integrar esta estrategia de supervivencia. ¿Qué dice la ley en la Argentina? ¿A partir de qué edad es legal trabajar? Bueno, la legislación marca que a partir de los 16 años los adolescentes pueden trabajar, pero en ciertas condiciones donde específicamente ese trabajo no sea riesgoso y obviamente en condiciones particulares que hacen al desarrollo integral de un adolescente. Eso es hasta que cumple la mayoría de edad, sería de 16 a 18. Exactamente. Ok, y a partir de los 18 ya es un adulto. Claro, 16. Y calculo que están las excepciones, como los famosos niños actores, que si un nene tenía que ser de nene en una película, bueno, se respetan condiciones, tiene que ser de día, pero esas son excepciones. En general, a partir de los 16. ¿Y hay alguna condena, por ejemplo, a una empresa, se conoció en la Argentina, a alguien que haya... Bueno, contratado, fíjense qué terrible, ¿no? Que haya abusado de un niño para que trabaje. Además de la ley que mencionaba, la 26.390, lo que existe es una ley, es una modificación del Código Penal. La modificación reciente del Código Penal lo que estableció son penas de cárcel, o sea, para las personas que se aprovechen del trabajo de los niños, entre uno y cuatro años, y en ese sentido sí no hay condenas. No hay. El marco normativo, digamos, es fuerte de la Argentina, las condiciones, hay grupos que son muy vulnerables. Respecto a tu primera pregunta, que decía si trabajan con la familia, efectivamente el 60% trabajan con la familia. Eso indicaba la estadística del 2004. Ahora va a haber una nueva estadística a nivel nacional, y va a ser la primera vez que la Argentina va a tener datos sobre el trabajo infantil a nivel rural, población de menos de 2.000 habitantes. Claro, que es donde más se ve el trabajo infantil. Sí, exactamente. Lo que indican es que si bien los grandes números de trabajadores infantiles se dan en los grandes centros urbanos, porque hay mayor concentración de personas, en la ruralidad, en el campo, la infancia y el trabajo van casi de la mano, muchas veces por estas configuraciones familiares que no solo pasan por una cuestión de educación, sino también de necesidad y urgencia, de necesitarse más manos trabajando para llevar la comida a la boca. Hay algo que yo me pregunto siempre, que es, sabemos que de las 233 denuncias hubo cero condenas, pero ¿qué pasa el día después de la denuncia? Porque es un trabajo, imagino, hay que hacer con la familia, con la sociedad, no es una cuestión solamente de penar. Totalmente. Sí, efectivamente, a ver, en Argentina, en la mayoría de las provincias, existen los servicios de protección infantil, para que efectivamente, luego de detectar este tipo de situaciones, se puedan trabajar con familias, niños y niñas, para que esta no sea una situación regular y que se perpetúe en el tiempo, ¿no? Pero para eso están justamente los servicios de protección, porque piensen ustedes que un niño que trabaja tiene otros derechos vulnerados, como no asisten al cole, no tienen un tratamiento de salud indicado, no podemos pensar que un niño que trabaja tiene todo el ejercicio de sus derechos, no juegan, por ejemplo, y efectivamente esto habla de la vulneración de derechos. Para esto existen estos organismos que deberían o deben actuar o actúan en el mejor de los casos luego de detectar estas situaciones. Y ahí vemos, ¿no? Lo que decía recién Paloma, 233 denuncias menales, ninguna condena y un tercio de las empresas desconocen la normativa. Puede pasar algo similar a, fíjense la comparación que voy a hacer, ¿no? Si es forzada, ustedes me dicen, pero vieron la campaña del Ni Una Menos en contra de, no solamente el feminicidio, sino el maltrato a las mujeres, que muchas veces, muchas personas dicen, pero es obvio, ¿cómo un hombre le va a perder a una mujer? Pero quizás en algunos ámbitos sociales, económicos, geográficos, lo que fuere, muchos hombres y muchas mujeres lo toman como algo normal. Y pasa que yo le contesté mal y quizás a uno le parece algo absurdo que tengan que enfatizar una campaña que eso es incorrecto. ¿Puede pasar algo similar con el trabajo infantil en las zonas rurales, en donde es algo normal que los chicos trabajen y quizás los padres no lo ven como un castigo, lo ven como algo normal y se tiene que ir haciendo? Bueno, justamente en los últimos 10 años el tema ingresó mucho en la agenda pública y para ingresar en la agenda empieza, digamos, a dejar de considerarse natural para considerarse un problema. O sea, que hay algo de eso, de explicarle a los padres que no es normal que su hijo esté trabajando en el campo. Pero hay que llegar con un mensaje muy claro que no tiene que ser culpabilizador de los padres. O sea, muchos de los padres no lo ven como... O sea, hay una valoración positiva del trabajo infantil. Se considera que de algún modo se van a responsabilizar. También el tema, digamos, tiene que ver mucho con la posibilidad de tener de la asistencia a la escuela. De considerar que esas credenciales educativas son suficientes en el modo de que, por ejemplo, que son instrumentales y que son operativas que le dan herramientas como llegando al tercer año del secundario, con eso es suficiente. Lo que sabemos es que no, que justamente el trabajo infantil realmente produce muchos daños, que atenta contra el desarrollo, que, como decía acá la colega, atentan, digamos, contra la escolaridad, que tensiona, digamos, que le impide el desarrollo. Y realmente hay que llegar a los padres con un mensaje muy claro de que realmente no condenarlos por esto, sino que mostrarles que existe otra opción. Claro. Y a eso, perdón, pero por ahí sumarle también, cuando vos decías de la invisibilización del trabajo infantil, ya se nos ha hecho costumbre, sobre todo en los grandes centros urbanos, esto de ver a los niños vendiendo, no sé, panelitos... Sí, o mendigando, ¿no? Porque también eso entra dentro de lo que ustedes están compartiendo. Estamos hablando, claro. El trabajo infantil, salir a mendigar también es trabajo infantil. Sí, exacto. O vender alguna cuestión dentro del subte, o en algunos casos limpiar un vidrio. Esto también es trabajo infantil. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Porque a veces dicen, en las zonas rurales, acá en Capital Federal, como ustedes dicen, hay muchos chicos trabajando. Si uno ve un chico trabajando en la calle, ¿puede hacer algo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que no? A ver, nosotros desde aldeas infantiles, que trabajamos justamente para esto, para el ejercicio pleno de los derechos del niño, recomendamos y lo hacemos efectivamente, acercarnos a los servicios de protección. Por ejemplo, o sea, el servicio de protección menciona el medio abstracto. Es la autoridad de aplicación, pero por ejemplo, acá en nuestra ciudad, los servicios de protección funcionan en los CPDEM, entonces, en los centros donde hay... ¿Deficiencia de participación? Exactamente. Los viejos CGP. Ah, los CGP. Ah, bien, bien, bien. Exactamente. Entonces, ahí se llegan, hay una oficina específica donde se atiende a situaciones problemáticas y que ameritan la protección de los niños y las niñas, entonces, cuando nosotros vemos esto, lo tenemos que denunciar. Ok. Sí, se puede denunciar, también se puede recurrir a alguna de las asociaciones civiles, como por ejemplo, aldeas infantiles que realiza estas cosas, pero la verdad que también más allá de la denuncia hay que realizar un trabajo integral, digamos, si el padre o la madre no consigue un trabajo de calidad y ese niño o niña probablemente vaya a tener que seguir trabajando, si no se puede valorizar la educación de esa persona y se le hace ver la importancia en el colegio, también probablemente va a suceder lo mismo. Es común, es como siempre decimos, es complejo. Sí, pero tiene... Nada tiene una sola solución, ¿no? Sí. Pero, ¿por dónde empezamos? Pero, justamente, me parece que muchas veces se genera como un falso planteo cuando se busca una solución individual, ¿no? O sea, yo ciudadano, ¿qué hago frente a esta realidad? Bueno, digo, una cosa puede ser la denuncia, digo, existen además de las instancias de denuncia y hay denuncias, o sea, hay organismos, el Ministerio de Trabajo tiene un 0800 para recibir estas denuncias, pero el tema es la recuperación, o sea, es la restitución de derechos y esto tiene que ver muchas veces con las políticas locales. Pero, en realidad, la solución no pasa por una solución individual, sino que pasa por una cuestión de políticas públicas. Y era lo que decían ustedes, tiene que ver con la situación laboral de los padres, con la situación educativa de los padres, con la situación de ese hogar en particular. Y eso no se responde, eso, digo, la sociedad se puede organizar y se organiza desde, justamente, a través de las ONG. Sí, muchísimas con el efecto pinza, ¿no? Entiendo a qué van, porque ella va por el lado de qué podemos hacer nosotros, ir a un CGP, o si uno sabe que es una empresa, una pyme, bueno, llamar al 0800 del Ministerio de Trabajo, eso, por un lado, porque uno, si no, se siente culpable y no está haciendo nada. Pero usted dice que, además, el Estado tiene que hacer otra cosa un poco más macro. Es una responsabilidad indelegable llevar políticas públicas. ¿Y se está haciendo? Se está haciendo y también respecto, por ejemplo, de las empresas y los sindicatos. O sea, se trabaja de modo tripartito. Cuando recién decían, bueno, hay empresas que no conocen la ley, pero también lo que hay que mencionar es que existe una red de empresas contra el trabajo infantil en la Argentina, funcionando desde el 2007, que esta red de empresas trabaja sobre todo el tema de su cadena de valor, que no es sencillo trabajar con los pequeños productores. Y los gremios también tienen que conocer las reglas, ¿no? Por ejemplo, se habla de Huatre, por ejemplo, de Momo Venegas, que están trabajando en la zona rural. Por supuesto. Digo, los sindicatos también participan dentro de lo que es la Comisión Nacional para Erradicar el Trabajo Infantil y llevan adelante lo que es el Plan Nacional para Erradicar el Trabajo Infantil. Gustavo, Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros y ni hablar de los datos duros que nos acerca Paloma a Vox.